Bueno, buenos días seguidores todos, estamos aquí en vivo y en directo desde Basel y vamos a mostrarles cómo es un día normal, por eso está lloviendo por acá un día normal de frío en Basel, sobre todo para llegar a trabajar a Stroma, vamos a verlo Bueno, pues llegamos a uno de mis pasajes favoritos, que es este pasaje este chado donde las bicicletas pueden andar sin ningún problema y ese camino nos lleva directamente a Stroma y algo que podemos notar es cómo los autos se paran para dar el paso al ciclista, aquí el ciclista tiene la preferencia y el peatón también se paran los autos sin necesidad de tocarlos el cláusulo ni nada seguimos andando por un camino ciclista que nos lleva hasta Stroma con un camino un tanto extremo y bueno, hemos llegado a Stroma Group, a sus oficinas aquí en Basel y bueno, pues es un edificio bastante amigable, con un museo en bici y bueno, este es el camino que hacemos, el que haría una persona que trabajaría en Stroma Group y haría menos, seguimos aquí en Stroma Group ¡Gracias! 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 ¡Gracias!